Hola gente guapa, hoy nos volvemos a adelantar al futuro y te hablaremos de GT229, un nuevo tratamiento para la alopecia androgenética. Interesante sería decir poco, esto es interesantísimo, una puerta al futuro próximo, así que atento y atenta hasta el final del vídeo. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar, yo soy Laura Simón y yo soy David Martínez. Comenzamos. Hoy nos hemos venido con nuestro sofá a Hong Kong, en el sudeste asiático, antigua colonia británica y actualmente considerada como un territorio autónomo como región administrativa especial china, para hablar de un novedoso tratamiento que se denomina GT229. La idea de este vídeo fue de un suscriptor que nos lo sugirió hace unos días, así que si quieres que hablemos de algún tema en particular que crees que puede ser interesante para la comunidad, nos lo puedes dejar abajo en los comentarios y nos pondremos a ello. Como sabes, la alopecia androgenética es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en el mundo occidental. Por este motivo, la industria farmacéutica está apostando por encontrar una solución y está invirtiendo ingentes cantidades de dinero en investigación. Todo el mundo sabe que quien descubra el tratamiento efectivo que permita detener la alopecia se va a hacer de oro. Lógicamente, la industria también lo sabe, sabe que hay mercado y que los beneficios pueden ser muy grandes, ya es aquí donde está invirtiendo. En un vídeo previo te hablamos de clascoterona, un medicamento que está ganando terreno para el tratamiento de la alopecia androgenética cuyos resultados esperamos ver muy pronto. Sin embargo, en otras ocasiones la investigación se queda en el camino, como pasó con el RU58841, del que también te hemos hablado en un vídeo anterior. ¿Y qué es GT229? Pues este fármaco se considera como un degradador tópico del receptor de andrógenos. GT229 podría bloquear eficazmente la vía del receptor de andrógenos y su función fisiológica, al degradar la proteína del receptor. Dicho de otro modo, lo que hace este fármaco es destruir el receptor de los andrógenos que tenemos en el pelo y de esta forma la testosterona y la dihidrotestosterona no podrán tener el efecto sobre la caída del cabello. Según la investigación preclínica, GT229 podría ser superior a otros inhibidores de andrógenos. Además, GT229, al ser de aplicación tópica, evitaría la exposición sistémica y muchos de los efectos secundarios de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como pueden ser el finasteride o el dutasteride. ¿Y en qué punto se encuentra este medicamento? ¿Cuánto tiempo falta para que pueda estar disponible? Pues para entender bien en qué punto se encuentra, hay que entender las fases por las que pasa un medicamento antes de ser aprobado. Para aprobar cualquier medicamento, excepto con lo que pasó con las vacunas del COVID, que por motivos de emergencia sanitaria hubo que hacer algunas adaptaciones, todos los medicamentos pasan por varias fases de evaluación. La primera fase de cualquier estudio de un fármaco es lo que se conoce como fase preclínica. Es decir, antes de iniciar el ensayo clínico en humanos, se realiza una experimentación mediante estudios in vitro y sobre animales. A continuación, una vez se ha visto que el fármaco en cuestión es eficaz en el laboratorio y en los animales, es el momento de experimentar con humanos. Entonces, se establecen los ensayos clínicos propiamente dichos. Para ellos, se establecen cuatro fases por las que se va pasando progresivamente de una a otra. Se realiza el ensayo clínico en fase 1. Si los resultados son favorables, se diseña un nuevo ensayo en fase 2. Después, se diseña la fase 3 y por último, la fase 4. Es importante resaltar que los ensayos clínicos son independientes, que solamente podemos pasar a la siguiente fase cuando los resultados han sido satisfactorios. En un ensayo clínico en fase 1, se comprueba si el fármaco es seguro. Por lo general, es el punto en el que por primera vez se involucra a personas. También en este tipo de ensayos clínicos sirven para decidir cuál es la mejor forma de administración de un nuevo tratamiento. Con este objetivo, se evalúan los efectos secundarios, la tolerancia, la mejor forma de administración y se determinarán las dosis seguras del medicamento. En este tipo de ensayos clínicos suelen incluirse menos de 80 personas y una vez se ha visto que el fármaco es seguro, ya puede pasarse al ensayo clínico en fase 2. En un ensayo clínico en fase 2, se analiza si el fármaco funciona, es decir, se determina su eficacia. Por ejemplo, para tratar un problema de alopecia, se prueban un número limitado de personas que padecen esta alopecia. En estos ensayos suelen participar entre 100 y 300 personas. Posteriormente, una vez que hemos visto que el tratamiento es seguro y que realmente es eficaz, podemos pasar a otro tipo de ensayo, pero esta vez en fase 3. En la fase 3, se verifican los aspectos de seguridad y eficacia del fármaco. Si se da el caso, se compara con otros tratamientos similares. En esta fase, el fármaco ya se evalúa en un mayor número de participantes, que puede ir desde los 300 hasta los 3.000. Si los resultados con estos ensayos en fase 3 ya son favorables, se puede comercializar el producto. Y una vez está comercializado, se realizan los ensayos en fase 4, en los que se hace un seguimiento a largo plazo de la eficacia de los posibles efectos secundarios y de otras posibles aplicaciones que pueda tener. Pues bien, vistos estos cuatro tipos de ensayo clínico y según el laboratorio, GT229 se encuentra ahora mismo en el ensayo clínico en fase 1. Se trata de un ensayo clínico en fase 1, aloteorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, en aumento de dosis, para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de GT229 en pacientes con alopecia androgenética. ¡Ah, caray! ¡Cómo lo oyes! En febrero de 2022, la farmacéutica anunció el inicio del ensayo clínico con los primeros tratamientos en humanos. Por lo tanto, actualmente el fármaco se encuentra en un ensayo clínico fase 1. ¿Y cuándo crees que podrá estar disponible, Laura? Pues lo primero que tendremos que confirmar es que todo ha ido bien y que el producto finalmente ha superado todos los ensayos clínicos en las cuatro fases. Lo segundo, el tiempo que dura un producto desde que se aprueba la realización del ensayo clínico en fase 1 hasta que se comercializa no es fijo, pero suele ser de varios años, normalmente entre 10 y 15 años. Según el producto, los participantes, la enfermedad de que se trate, etcétera. Por lo tanto, estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta investigación, pero hay que pensar que si todo va muy bien, todavía faltan años para que este producto esté disponible. Si quieres más información sobre el tratamiento de la alopecia con clascoterona, mira este vídeo. Y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.